¿Podría protegernos Nostak de una tecnología 10G? Sí. Sí, podría. La fórmula de Nostak es escalable, para que tengas una idea, la tecnología 5G vaya a trabajar hasta 60 GHz, 6G va a pasar por encima de 100 GHz, y puede llegar a 1000 GHz, 7, 8, y hasta 10G pudiera llegar a 1 THz. Y nosotros podemos manejar 300 THz en la tecnología Nostak. ¡Wow! ¡Wow! O sea que eso es tecnología para los próximos 1600 años. Claro, la patente nuestra va a quedar libre dentro de 20 años, y muchos van a poder usar nuestra patente, es decir, que esto va a ser luego de dominio público. Correcto.